Siempre haces así, siempre esto haces así. Sí, mami. ¿De verdad? Sí, pues la unión es de la unión. Es mentiroso, si tú no sabes tampoco la rica. Pero ya me di cuenta, mami. ¿Te ahorro? ¡Ay! ¡Prenda el bombillo! ¡Ay, bonita! ¡Eh! 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 ¡Espéreme! ¡Ya, hasta el tren! ¡Está el tren chiquito!